Aquí también hay cuadros largos, grandotes. Estos son hechos de las cortezas de los árboles. Son pintados en la corteza de los árboles. Son reinvenciones. Estos no. ¡Qué hermoso! Me quedé enamorada de cada cuadrito. Una vaca, su barriga abierta. Este cameo partido en dos. ¿Cómo que si la tierra se va destruyendo poco a poco? Ellos acá no encuentran agua ya. Muy como hay pescado. Muy triste. Aquí están cargando. Señor, cansadito. Pesecitos para calder. Qué triste. ¡Wow! Cosas que están pasando en la vida. Vale. Aquí es bonito porque estamos reunidos conversando. Cosas que están pasando.